... Señoras y señores, buenas tardes. Mi nombre es Gladys Pierre Pauli. Estoy encargada de darles la bienvenida a esta segunda edición de entregas de distinciones del Premio Nacional Clásica. Un reconocimiento a la ética, a la excelencia en la promoción y el desarrollo de la identidad musical, sustentable, plural y con perspectiva de género. Una premiación que inició en agosto de este año, del 2022, y que busca ser anual de acá ad eternum. Por toda su valía, su pasión, su vida, su entrega, puesta al servicio, su ejemplo, su talento, su perseverancia, su voz compartida, tendiendo siempre puentes de unión a sentimientos, a momentos, recuerdos o personas. Darío Volonté, tenor, quien sin dudar siempre está. Bueno, simplemente un agradecimiento enorme a Andrea, que siempre está craneando y soñando cosas para, como escuché decir una vez, mejorar la vida. Hacer música es mejorar la vida, es contribuir a la vida y dar vida. Andrea siempre está pensando qué cosas hacer, qué especiales hacer, qué video meter. Siempre está llamando y mandando esos mensajes por WhatsApp, que los puede entender ella o uno tiene que empezar a descifrar jeroglíficos. Y como digo siempre, el cariño de siempre, estos premios, estos reconocimientos son afecto, son vida. Y bueno, honrar la vida después de tanto tiempo, de estos dos años, que como decía la compañera justamente, nos han cambiado a todos, que esto siga para mejorar la vida. Escuché a varios músicos decir que hacer música, cantar, hace bien al cuerpo, al espíritu, al alma, los que componen, los que crean lo que no está creado y que nos permite laburar, interpretar obras que son maravillosas, escritas hace muchos años, y los que siguen componiendo al día de hoy. Gracias Andrea, gracias a la radio, gracias a las autoridades. Y gracias por hacer patria, porque es hacer patria también. Muchas gracias a Darío Volonte.